Bueno, esta es la presentación de la versión 2 de esta propuesta que ya había sido presentada en un foro anterior. Esta versión tiene la misma justificación. En resumen, lo que busca es establecer qué se hace con las direcciones, con los recursos que se recuperen, o que estén devueltos una vez que termine la necesidad para la que originalmente se asignaron, de recursos que hayan salido de la reserva específica. ¿No? ¿Ahora? ¿Tampoco? Ah, perdón. Les comentaba que esta es la segunda versión de una propuesta que ya había sido presentada. En resumen, es exactamente lo mismo. Es un texto que fue simplificado. La justificación es establecer qué se hace con los recursos que sean recuperados o devueltos, y que hayan tenido origen en la reserva para infraestructura crítica. La idea es que los recursos sean devueltos, sean reintegrados a la reserva, para que se conserve lo más posible. Simplemente, la versión 1 era algo más larga y modificaba otras partes del manual. La versión actual simplemente se reduce a agregar este punto en esta sección del manual. Agregar este texto, el punto 8. En el caso de que las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva sean recuperadas o devueltas, las direcciones deben volver a esta reserva. Y, pues, simplemente hacer la anotación de que deben guardar la cuarentena correspondiente para volver a ser utilizadas. En resumen, es una simplificación de la versión anterior. La versión anterior modificaba tres secciones del manual. Esta simplemente, por distintas recomendaciones que tuvimos, es más simple y tiene el mismo resultado que la versión anterior. En sí, esa es la propuesta. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Gracias, Edmundo. Esta propuesta aún no cuenta con un análisis de impacto por parte del staff. Así que esto es una propuesta muy nueva, recientemente presentada. Así que vamos a invitar a que inicie el tiempo de discusión, por lo que pedimos que compartan sus dudas, opiniones o comentarios, ya sea por la casilla de Q&A, vía Zoom o aquí en micrófono. La idea es que reiteramos que son dos minutos para hacer preguntas al autor y dos minutos para que el autor responda a esa pregunta. Entonces, abrimos el periodo, por favor. Adelante, Ricardo. Ahora sí, Ricardo Patara. Solamente para decir que estoy de acuerdo, que incluso esforzar lo que dijo Edmundo es algo que ya se discutió antes, la comunidad ya estuvo de apoyo y de acuerdo. Había una cuestión ahí que se discutió en el last call y por eso regresó. Solamente para indicar que estoy de acuerdo, que es algo muy importante, muy importante para la CNIC. Así que estoy de acuerdo. Gracias, Ricardo. Jordi Palet. Lo comenté ya en la lista hace un par de semanas, me parece. Aunque estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta, veo que tiene dos detalles que para mí son bastante relevantes. El primero de ellos es que si lo que estamos es intentando recuperar recursos y tenemos un RFC que nos está diciendo que se puede evitar utilizar esos recursos, no tiene sentido no incorporarlo en esa parte del manual. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no me parece lógico es que cada vez hagamos un manual de políticas más extenso, más complicado. Y me refiero a que el punto 8, con una redacción ligeramente diferente y con el mismo significado, se podía incorporar, si no mal recuerdo, en el punto 6. Entonces, no sé, pienso que cada vez hacer más extenso el manual de políticas en lugar de intentar abreviarlo es realmente contraproducente. Nos complica a todos el interpretarlo, sobre todo a los nuevos, que no lo conocen tan bien. Gracias. Jordi, precisamente hace dos semanas, creo que sí, hace dos semanas que lo comentabas y te contesté, que ese punto, la observación que haces de que existe un RFC, no aplica en el punto que estoy modificando, que intento modificar en las políticas, porque ese RFC, para aplicarse, requeriría que se modificaran las condiciones en que se asigne el espacio a partir de esa reserva. Eso, en mi opinión, es un tema que debería discutirse en otra propuesta, porque me parece que involucraría dos temas distintos, ligeramente distintos. Uno es, ¿en qué condiciones asignas el espacio? Y otro es, ¿qué haces con el espacio que recuperas? Que es el tema de esta propuesta. Y que, para darle mayor claridad a las cosas, ese tipo de propuestas yo sugiero que se atiendan en propuestas específicas. Y que, pues, me parece que el punto que modificaría lo que tú mencionas sería el 2332 de manual de política, que establece las condiciones en que debe asignarse el espacio. Entonces, pues sí, el RFC existe, pero yo sugiero que se haga en otra propuesta para no revolver el tema que está tocando esto. Sobre la otra observación que decías, que modificando este texto podía agregarse o cambiar el punto 6, me parece, después de leer los puntos que están, contenidos en el 235, que agregar este punto, recalca qué debe hacerse con estas direcciones una vez que se recuperen o que se den de vueltas. Más que modificar el punto 6. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Eric Hernández de la Organización Conecta de México. Solo quiero comentar que estoy de acuerdo como el texto se está presentando. Considero que es importante clarificar qué se hace con los recursos que se van a recuperar y estaban asignados para la infraestructura crítica. Para la gente que está en Zoom, para pedir la palabra, tienen que levantar la mano, tienen que hacer clic ahí abajo del Zoom y pedir levantar la mano. ¿Tenemos gente en el Zoom, Franco? ¿Alguien en la cola? ¿En el que iban ahí? Ah, está Nico. Adelante, Nico. Sí, Nicolás Antoñelo, hablando en capacidad personal. Una consulta porque entiendo el espíritu de la política. Estoy hasta de acuerdo en la aclaración que se haga con los recursos recuperados que se habían asignado a infraestructura crítica. Pero Jordi cuando hizo un comentario hoy mencionó una RFC, digamos, y me preocupa cuál es la RFC y cuál es la relación directa con la definición de asignación y de reserva del ACNIC para recursos críticos. Es una RFC que habla sobre la utilización de las direcciones IPv6 sin necesidad de utilizar direcciones IPv4, pero bueno. Jordi, ¿quieres agregar algo? Sí. Lo he explicado en la lista y es algo que además en el foro anterior en Bolivia tanto Ariel como yo comentamos. No recuerdo ahora mismo la RFC de concreto. Está en la lista. Pero básicamente lo que se trata es de decir que, por ejemplo, en un IXP no necesitas direcciones públicas. Entonces, si estamos intentando recuperar recursos y tenemos una nueva forma que no necesita direcciones públicas, entiendo que se debería de intentar, digamos, aproximar el problema de una sola vez. Entiendo también lo que dice Edmundo, que él cree que debe de ser otra propuesta diferente. Pero bajo mi punto de vista, si las dos cosas están relacionadas, debe de ir en una sola propuesta. 5-5-4-9. 5-5-4-9. Gracias, Ariel, por apuntármelo. Mi única observación, gracias Jordi por la aclaración. Mi única observación, entonces, es si estamos hablando de direcciones IP que fueron reservadas por decisión de la comunidad de la ACNI, digamos, para recursos críticos. Ese es un caso puntual de uso de direcciones IP para recursos críticos, pero no es el único, digamos. Hay otros. Entonces, hay que ver ahí si la inclusión de algo que, obviamente, está claro. Si yo tengo direcciones IP version 6, puedo usar direcciones IP version 6, no necesitaría las direcciones IP version 4. Pero eso igual no cubre todos los casos de asignación a recursos críticos. Además, es como que se está mezclando un poco. La asignación de IP version 4 con IP version 6. Es una observación. El tema va en que esta propuesta simplemente busca aclarar qué hacer con las direcciones, cómo manejar las direcciones que recuperemos. El hablar del ADC que menciona, tiene que ver con modificar la forma en que asignamos las direcciones de esa reserva, no qué hacer con las direcciones que recuperamos. Es por eso que yo considero que eso debe estar en otra propuesta. Para ser claros y no confundir en una misma propuesta dos temas. Uno que tiene que ver cómo las asignen y otra que tiene que ver qué hago, cómo manejo las que recupero. Pongámoslas separadas en puntos claros. Tenemos una pregunta en el Zoom. A ver si nos apoyan con eso. Muchas gracias, Fernando y Franco. Seguimos. ¿Hay otra pregunta en el Zoom? Muchas gracias. Seguimos aquí con Ricardo, por favor. Adelante. Es porque sos argentino. Bueno, vamos con Arnaud. Bueno, adelante. Hola, Arnaud Moileski, por mí mismo. Estoy de acuerdo con la propuesta. Coincido con lo que dice Edmundo. El RFC lo que habla es que yo puedo anunciar prefijos IPv4 sobre sesiones establecidas en IPv6. Pero infraestructura crítica, que es el pool reservado, sobre el que se habla, va a necesitar IPv4. Y no está hablando solo de IXP la propuesta, sino que es infraestructura crítica. Si vamos a definir después infraestructura crítica, lo podemos hacer, pero estoy de acuerdo con la propuesta. Gracias. Ahora sí, vamos con Ricardo. Sí, Ricardo Patara. Solamente para aclarar que estoy de acuerdo, normalmente estoy de acuerdo con lo que comentó Edmundo, temas diferentes. Hernán hizo un comentario muy importante, o sea, no estamos hablando solamente de Internet Exchange Point. Pero además de eso, más de una vez se comentó ahí que se trata de intentar recuperar las direcciones. No es eso. La propuesta no trata de eso. La propuesta trata de que en el caso que haya devolución o recuperación, lo que hacer con eso. La propuesta no busca recuperar recursos. Gracias, Ricardo. Jorge, adelante. Solo por aclarar, yo puse a Nicolás el ejemplo del IXP, pero ese RFC se aplica a cualquier infraestructura crítica, igual que a cualquier red. Es decir, no estoy diciendo que sea un caso específico, sirve para cualquier caso. Gracias, Javi. Ariel. Mis dos objeciones de la versión anterior eran que no estaba aclarado lo que era infraestructura crítica y justamente la posibilidad del uso de esa tecnología de ese RFC. Por mi parte, Edmundo, tus dos respuestas resuelven mis dos inquietudes, así que estoy a favor de esta propuesta. Me gustaría que se defina bien que esa infraestructura crítica en alguna otra sección. Y por otro lado, como dijiste recién, me gustaría también que el uso de esta tecnología de alguna manera se enfuerce para no malgastar recursos recuperados o no al momento de asignar nuevas direcciones, pudiendo utilizar esto para poder usar mejor las direcciones. Así que, gracias. Bueno, yo creo que ese tema abre espacio para que se presente una propuesta que toque el tema de cómo verificar las solicitudes que se hagan hacia la reserva de infraestructura crítica. Pero, bueno, eso queda fuera del alcance de esta propuesta. Adelante, Nico. Nicolás Antoñelo, de nuevo hablando en capacidad personal. Hay un tema con esto. Se me ocurre otro ejemplo, si estamos por poner ejemplos, que es mucho más relevante en algunos casos de infraestructura crítica, que es el tema, por ejemplo, de solicitud de espacio de direccionamiento de IPv4 para poner un servidor DNS. Las RFC te pueden decir que vos podés agarrar y utilizar IPv6 y no tener IPv4 o lo que sea, pero la realidad es que si tú vas a montar, sos un ISP nuevo, vas a montar un servidor DNS, o sos un proveedor de servicios de DNS autoritativo, y vas a montar un servidor DNS, vas a necesitar espacio de direccionamiento IPv4 mientras siga existiendo IPv4, o sea, para siempre, digamos. Entonces, está bien. En algunos casos, sí se puede aplicar la RFC y prescindir del uso de espacio de direccionamiento IPv4, pero en otros casos, no, no entiendo, yo personalmente entiendo que no se puede, entonces necesitas tener disponible también espacio de direccionamiento IPv4, por lo cual es bueno preservar el pool, por lo cual en el caso de que se retornen direcciones, es bueno lo que propone la política, que es que esas direcciones que retornen, y subrayo lo que dijo Ricardo hace un rato, en el caso de que se devuelvan, la política no fuerza a devolver nada, ni busca devolver nada, en el caso de que se devuelvan, simplemente que no vayan al pool central y que después se asignen a alguien que solicite direcciones IPv4, sino que se vuelvan a colocar en el pool de reserva para no agotar el pool de reserva. El pool, ese pool donde retornan las direcciones IPv4, que después se pueden solicitar, no sé, la fila de espera, no quiero decir un disparate, pero debe ser de 10 años, digamos. Entonces, no tiene sentido extinguir potencialmente el espacio de direcciones reservadas para casos particulares, como son estos que estamos refiriendo como infraestructura crítica, que por cierto tampoco es un nombre muy feliz para asignarle a esa infraestructura, por otras razones, pero no lo vamos a discutir ahora. Creo que hay que preservar eso. Por eso, de nuevo, creo que sigo de acuerdo con la propuesta. Gracias, Nicolás. El micrófono sigue abierto. Zoom. ¿Tenemos alguna pregunta, Franco? Bueno, muchas gracias a todos por compartir su opinión. Ahora vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. ¿Le recordamos? Ah, ¿el mundo? Sí, estamos prontos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, recordamos que la temperatura de la sala es solamente para que tengamos presente la aceptación de esta propuesta. De ningún modo esto es considerado como una votación. Así que pedimos al staff de LACNI, por favor, si nos dan una mano con el contenido en sala. Para aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levante la mano. Ok, muchas gracias. Para aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levante la mano. Muchas gracias. Aquellas personas que se abstengan, por favor, levante la mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias al staff. Esta propuesta, LAC2022.3, manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica, culmina sus ocho semanas de discusión. El día 20 de junio del 2023, por lo que a partir de ese día, y hasta dentro de dos semanas, los moderadores, comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso, por lo que los invitamos a seguir discutiendo en la lista de políticas. Por favor, los que no están suscriptos, pueden solicitar ayuda al staff de LACNI, que está el staff de LACNI disponible ahí. No aparece el poll en el sur. ¿No apareció? No. No apareció el poll en el sur. Me está diciendo Franco. Entonces, habilitamos otro espacio para... A ver si puede salir. Si pueden resolver. Franco, si me confirmas. A ver si puede. A ver si puede. Bien, para la gente que está en el Zoom, les apareció ahora el poll. Vamos a dar unos segundos más para que puedan emitir su opinión. Bueno, pasamos a la siguiente propuesta, ¿no? Sí, podemos cerrar el poll en el Zoom y pasamos a la que sigue. Bien, la siguiente propuesta... Gracias, Mundo. Un aplauso, por favor, a Mundo. Ah, Mundo. Sí, gracias. Gracias.